Gracias, señora Presidenta. Saludos a todos los que estamos acá en el plenario. A los colegas de la prensa y felicidades en el día que estamos, el día de hoy, la parte de información, libertad de expresión. Tenemos que analizar la parte del discurso del señor Presidente y para eso tenemos que hacer varias valoraciones. Don Guillermo Solís necesitó de 50 mil páginas para rendir su informe, pero en él nos pinta una Costa Rica que definitivamente no es en la que estamos viviendo. Señoras y señores, administrar no es gobernar. Administrar es lo que está haciendo el Partido de Acción Ciudadana en los últimos años. Gobernar es gerenciar. Gobernar es salir adelante, tomar decisiones. Gobernar es tender puentes. Gobernar es alcanzar acuerdos. Administrar es lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís. En materia de contención del gasto, por poner uno de los cuatro puntos, esta Administración nos queda debiendo. Les voy a poner varios puntos y varias especificidades. Uno, el Presidente dijo que a pesar de la estrechez fiscal, logramos mantener la tendencia a la baja de las remuneraciones en el sector público. Sin embargo, las memorias anuales del 2016 y 2017 de la Contraloría General de la República muestran que las remuneraciones totales del sector público crecieron 12.8%, es decir, 4.8 billones a 5.4 billones en el 2017. Punto número dos, según el Presidente, se logró desacelerar el ritmo del crecimiento del gasto que pasó de un 13.8 en el periodo 2010-2013 a un 8.6% en el periodo 2014-2017. Veamos qué dice la Contraloría General de la República. Ahí se evidencia en la memoria que el gasto del gobierno central creció en términos absolutos en 1.8 billones de colones entre el 2014-2017, mientras que entre el 2010-2013 el crecimiento fue de 1.4 billones de colones. Es decir, señoras y señores, el gobierno de Luis Guillermo Solís fue muchísimo más gastón que el antecesor, el de Laura Chinchilla. En su primer año de gobierno el gasto creció 14.7% con una bochornosa y legal aprobación del presupuesto de la República, algo sin duda muy lamentable. En cuanto al tema fiscal, el Presidente dejó pasar mucho tiempo y hoy pagamos los platos rotos. En el impacto del gobierno en el gasto público y del déficit fiscal, se ve un crecimiento en la economía y un impacto en la economía de los costarricenses. Sin duda alguna, todos y cada uno de los bolsillos de los padres y madres de familia que en este momento están ahí afuera ganándose el arroz y los frijoles, tienen en este momento el impacto certero de la mala decisión del gobierno Solís Rivera de dejar dos años el tema fiscal totalmente engavetado.